¿Qué onda? Soy Marcos Guzmán de Devorando Tijuana. Hoy les traigo un primer capítulo, una primera temporada que se llama Una Botana con Devorando Tijuana. Si me notan nervioso, la neta, sí es. No lo voy a mentir, estoy nervioso, me siento emocionado. Son un montón de, ahora sí que, sentimientos encontrados porque, pues, es algo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Gracias también a Ornito TJ por las instalaciones, por la comida, la verdad, muy rico todo. Y, pues, les traigo un invitadazo, una persona machín que anda ahorita dando todas las redes sociales. Me siento bien orgulloso de tener a mi canal, Daniel Candia, aquí con nosotros. Vamos a platicar un poquito la tirada de este rollo, es estar, como dice, botaneando, totorreando, como si estuviéramos en casa. ¿Qué onda, mi Dani? Pues, principalmente, desde atrás donde nos vamos a ir. ¿Dónde nace Daniel Candia? Yo en Durango, pero desde chiquito, como a los dos, tres años, me vine para, bueno, yo no porque estaba chiquito, ¿verdad? Prácticamente nomás naciste ya, pero todo así ya. Es pijuanense. Es todo. La neta, podemos decir, orgullos pijuanense. Machín, gente. Ahorita que nos cuenten sus historias, se van a ir dando cuenta de qué les estoy hablando. La neta, darle todo el reconocimiento, darle todo que lo demos a conocer, porque lo que está haciendo está pasadísimo adelante. Dani, la neta, te ves bien chavano. ¿Sí se puede saber cuántos años tienes? Sí, tengo 22 años. 22 años, Rafa. Pues, vámonos. Actualmente, Dani, para la gente que no sepa qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas. Pues, ahorita soy compositor de algunos artistas que me han dado la oportunidad. Muchas gracias a todos los que me han apoyado, porque, pues, es un camino, pues, muy estrecho, donde desafortunadamente no hay espacio para todos, porque hay mucho talento perdido por ahí. Siempre lo he dicho, yo era uno de ellos. Y muchas veces, porque no eres famoso, o cosas así, te dan para atrás, pues, y es doleroso, porque, pues, así empieza uno tocando su guitarrita, no sabiendo ni darme un tono, y con las ganas, pues, de querer ser como alguna de esas personas, de querer ser reconocido, valer algo en la sociedad, ¿no? Qué chulada, Dani, la neta, qué chingón, güey, que lo estás pudiendo lograr. Y se siente perro, que, pues, muy chavalo, güey, 22 años, y aquí de Tijuana, obviamente, obviamente nos estamos apoyando al talento local. Me está apoyando más él que a mí, ¿no? No, 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 me da orgullo, la neta, me siento muy, muy, muy emocionado. Este, otra cosa, Dani, vamos a iniciar, ahora sí, agarrando un temita. ¿Cómo se te da esto, men? ¿Cuándo dices tu suerte? Yo voy a darle por este lado. Eso, la neta, me intriga mucho. ¿Cuándo descubriste que tú podías escribir? ¿Cuándo decidiste que ibas a hacer algo para el regional? Pues, fue como, fue raro, porque yo no me lo, me lo esperaba, no, no, es como que yo de chiquito, mi sueño siempre ha sido ser médico, y ese es el que quiero cumplir. Ok. Gracias a Dios ya me cumplí un sueño inesperado, porque, pues, obviamente es como todo, queremos ser futbolistas. Sí, de niño, ¿no? Sí, claro, o músico, cantante, algo, triunfar, pues, que reconozcan tu talento. Y, pues, yo empecé en la secundaria, en la clase de español, me acuerdo que hacía poemas, porque, sí, a mí me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer, hasta la fecha me gusta mucho leer y cosas de ciencia, poesía, de romance, pues, es donde me nutre también para hacer corrido. Tienes que tener temáticas nuevas, no te tienes que estar estancando, pues, en lo, en lo que ya existe, pues, obviamente sí me baso, obviamente, en lo que yo nací escuchando, que es, pues, enigma norteño. Pues, así que lo, Sí, todos, todos, los palos, los palos, los palos, los palos, los palos, sí, 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 los palos, sí, yo, yo, agradecido con, con la música de ellos, porque me inspiraron para yo llegar a hacer esto. Yo al principio hecía otra música, me gusta mucho el rock en español, me gustan mucho los boleros, me gusta mucho, otro tipo de música, pues. Oye, pero me imagino que todo eso te sirve, ¿no? Sí, sí, sí. No nomás enfocarte en un solo género, sino escuchar, como he dicho tú, eh, no sé, reggaetón, rock, Sí, de todo. Todo te sirve para, para el ritmo, para lo que haces tú, para el literario. Ahí estoy agradecido con cada una de las músicas que los he escuchado, porque, pues, me ha permitido hacer lo que, lo que ahorita hago. Qué chula. Es la de todo. No salimos del tema, pero, ok, empieza en la secundaria, entonces, te doyos, empiezas a componer, hacer cosilla, poema, y cuando das ya el salto de hacer un poema a ya escribir una canción. Pues es que yo en la secundaria, yo participaba en el oratorio, que era leer poemas, pues. Órale. Pero no. Y entonces, pues, obviamente te enseñaron una estructura del poema, pues. Sí, sí, sí. De la rima, así como en el rap, pues, o en cualquier música, pues, o sea, yo pienso que lo rico de la música es que, pues, de la rima, tienes que. Puedes jugar. Sí, puedes jugar. Puedes jugar con la rola. Muchas gracias, eh. Hasta la fecha me gustan mucho los buenos, porque, más los viejos, la verdad, antes, sí. ¿Los pasos, no? Sí, antes, la verdad, no sé dónde sacaban tantas cosas, si no hay tanta tecnología como ahorita, ¿no? Excelente. Sí, porque ahorita, la neta, nosotros, nuestra generación, tenemos un montón, de plataformas, un montón de, de ahora sí, donde tú subas algo y traes ganas de hacer, ya sea música, TikTok, cualquier contenido, puedes subir, puede que te. Ahí fue donde yo empecé a tocar la guitarra. Ahí ya empezaste. El primer genio de prepa, sí, y me la llevaba, y, y, ya ven. Ahora sí que era el recreo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que estaba de moda, porque, pues en ese entonces que estaba risando, como Alta Consigna, todo, desde aquí, Alta Consigna, los perdidos de Sinaloa, todo eso, todo eso, estaba de moda, Ariel Camacho, pues ya había fallecido, pues, tenía su legado, tenía su legado, pues, escuchaba, pues, Marca Registrada, cuando iban empezando también, empezaba a escuchar corridos, wey. Y ya empezaste a darle al género del corrido, no haya fallecido. Sí, o sea, siempre me han gustado los corridos, pero como, pues, obviamente, es como, los personas que viven en Estados Unidos, que empiezan a hacer música pop, porque, pues, ahí predomina el pop, así que predomina el regional mexicano, pues, y, pues, fue lo que se me dio, pues, se me dio, pues, ya por, por cultura, y, pues, ya empecé a tocar la guitarra, y, pues, ya empecé a comprender más lo que son los corridos, wey, porque yo los escuchaba solamente, y, no, era profundidad, pues, no, sí, ahorita me imagino que el estilo, pues, ya lo ves diferente, sí, es otro rollo, nomás. Y, ya fue como, como empecé a, yo, dije, ah, pues, sí, quería expresar como mi sentimiento, quería como, dije, yo puedo hacer una canción, en algún momento dije, ¿no? Ajá. En mi momento, así cuando te gana el ego, ay, yo puedo hacer una canción. No, no es tan fácil hacer una canción. Ah, imagino que no, si no estuviera ahí, era así que era compositorio. No es tan fácil, a veces el ego le gana a uno, pero, pues, tiene que aplacarse uno, porque, todos somos iguales, y, pues, entonces, así, así comencé, que, yo, bien, pues, me miraba, así como que ven mucho, mucha gente, pues, decía, pues, me gusta, yo nunca fui, desde chiquita, bueno, desde los cuatro, cinco años, yo, me acuerdo que, le robaba el té, y los tubos, pese a mi papá, pero, para hacer cosas como, de medicina, como, yo jugaba al doctor, que chiquita, pero, eso, sí, creo que es un sentimiento nato, porque, la mayoría de mi familia, se dedica a la rama de la salud, pero, yo pienso que, el, lo de la música, creo que yo lo desarrollé, porque, pues, como le digo, yo no nací, hay personas que realmente, son músicos, increíbles, que, que nacen, ya tocando el piano, a los tres años, y yo digo, no, yo no, yo no, yo no doy de nada, que no, ya eres más, ya es preparado, sí, y si es un don, un don de Dios, verdad, yo no, no, no tengo duda de eso, pero, creo que lo desarrollé, creo que desarrollé ese, y bien rápido, o sea, estamos hablando, que tienes 22 años, ya a los 22 años, que estabas, tienes que ir jugando, pinche playa, y en el, ah, no, en el, en el, en el, en el otro rollo, pero, todos los 22, ya, un tanto, ahora sí que, desmario, que estás haciendo, en buena forma, que te arreglas, ok, pues, estabas en la prepa, este, que más, a ver, planta la verdad, pues, estaba en la prepa, y pues, ahí es donde, donde, yo me identifico mucho, con las, nuevas generaciones, por así decirlo, yo también soy nueva generación, pero, pero, por así decirlo, con las personas, que apenas, ven a Junior, ven a Fuerza Rek, ven a Peso Pluma, ven a Natanael Cano, ven a todos los exponentes, de ahorita, y que dicen, ay, yo quiero ser como ellos, y yo, no sé, yo, yo veía, a mí me gustaba mucho, Joan Sebastián, me gustaba mucho, me gusta mucho Edén Muñoz, actualmente es un buen compositor, me gustan, me gustan muchísimos compositores, ya me empecé a meter a la composición, pues, ¿a quién escribe esto? ¿Quién hace esto? O sea, ¿cómo le hacen? porque es increíble, es increíble cuando, hasta me maravilla, de cómo la gente hace cosas, güey, ay, cómo no se me ocurrió esto, yo digo, y creo que de todos los compositores, yo, yo escuchaba canciones muy viejas, me gustaba, con Celis Perales, así fue como yo quise, como, expresarme, dije, qué bonitos expresan esos, esos señores, decía, ¿no? qué bonito poderle dedicar una canción a, a la vida, simplemente, a algo, pues, o sea, qué bonito poder de aquí, hacer algo que la gente disfrute, porque, es, 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 ¿cómo se llama? Es poder, transmitir un sentimiento con la, persona que se siente compatible con ellos, y entonces, pues, yo empecé a darle, pero, pues, como, como apenas iba empezando, yo tenía amigos músicos, pero, pues, muchas veces, me, me decían cosas, pues, o sea, como que, como que, no, pues, se escucha como a otra canción, y obviamente, pues, yo veo contigo empezando, pues, pues, tomas ideas, no vas a empezar, y ya, ya, soy la, la gran cosa, porque ya llegué, inventé el género, obviamente, todos iniciamos copiando, iniciamos agarrando, aquí, acá, hasta que encuentres lo tuyo, y a todos nos pasa, eso es bien importante, lo que va a platicar ahorita, Dani, que siempre hay personas, donde te puedes, buscar un buen apoyo, pero no falta la otra mitad, donde siempre te van para abajo, no, y creo que era más de la mitad, creo que, que no sentía apoyo, pues, y pues, obviamente, si no sientes apoyo, pues, te sientes solo, en ese, en ese aspecto, pues, y dejé de escribir, dejé de escribir, como, hasta el 2019, y ahí fue, hice otro corrido, que me pidieron, creo que lo cobré, como en mil pesos, o dos mil pesos, y, porque yo seguí escribiendo, pero no lo mostraba, y empezaste con la, con la guitarrita, como dices tú, más de cuarenta años, que tenía más de, valor sentimental, que, que de dinero, pues, que una patamina, eso fue mi patamina, y empecé a escribir, y en ese entonces, me siguió un artista, que yo también escuchaba, o sea, que se llama, Brian Mouse, que es un saludo a mi canal, lo, lo quiero mucho, lo quiero mucho, como nada, pues, para la flumera, no, sí, claro, no, una de mis inspiraciones, me empezó a seguir, pues, pero, y eso, porque tú ya subías contenido, creo que fue por lo que vean, como vean, que ahí, de hecho, pues, son amigos, no, los de la voz, son muy amigos, y ya, y ya investigó, como que tiene el compositor, que bueno, que tiene ese, ese, como de, ah, quien escribió eso, me gustó, que perro, y, yo le llamo, como barras, a lo que escribo, pues, porque así, así me vaso yo, porque yo soy más, como, de escribir, como reggaetón, en los corridos, pues, ok, y, ah, esta es una barra, es como un punchline, que diga, ah, eso, eso está perro, ¿no? Eso me gusta, entonces, pues, yo empecé a hablar con, con Abraham, empecé a hablar, y me decía, no, que escriban muy bien, y que échale ganas, y que, cosas así, y dije, ah, qué bueno, o sea, me está, o sea, la gente que realmente sabe de esto, ya me está apoyando, porque yo pensé, esto es lo que me hay, hobby siempre, o sea, sí, pues, no lo mirabas, como, como que algún día, pues, tú lo tirabas, y, sí, porque, y por gusto, pues, sí, porque, o sea, no eran muchas personas las que me apoyaban, o sea, para que, tú realmente sientas un apoyo, te dicen que me apoyaron, miles de personas, a mí me daban 10 likes, 12 likes, o sea, a mis amigos, los quiero a todos, los que me daban, y entonces, pues, yo me decía, ah, qué perro, que me apoyan, me perdí de ellos, ¿no? Y, y entonces, pues, empecé a hacer música más romántica, más melancólica, triste, y ahí, pues, lo de Sad Boys con Junior, pues, prácticamente empecé eso como en el 2020. Yo conocí a un, a mi, mi carnal, que se llama Steve, ¿eh? Yo lo conocí por otros amigos que, que teníamos en común, pues, yo escribía, y los amigos que teníamos en común, empezaron, a, a hablarme, y entonces, pues, ya empecé a seguir aquí, pues, ya nos hablábamos, porque tenía amigos que, que tocaban bien, y, nos reuníamos, ah, ¿qué tocar o qué? Pues, estábamos en pandemia, no, no había otra cosa que hacer, pues, porque podíamos estar, tres, cuatro personas juntas, y, pues, vamos a ir, conectamos el vaso, poníamos, aprovechaban el tiempo en la música, y poníamos a tocar, a sacar cosas, ¿no? Y muchas veces le sacábamos, como a mis canciones, me decían, hey, ¿subiste esta canción a Instagram? hay que, hay que, hay que sacar la música, y yo, sí, 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 y, pues, ahí fue como, ya dije, ah, qué bonito se siente que, a lo que yo estoy diciendo, mis amigos me le saquen música, porque yo no sabía regentear tanto, entonces, pues, ya, empezó en ese transcurso, la época de los corridos tumbados, ¿qué? ¿y fue donde ya fue? Yo no, yo no escuchaba los corridos tumbados, para ser, y, pero no quiero ser hipócrita, ¿no? Yo no sabía que después me iban a gustar tanto, yo, en ese entonces, escuchaba hasta reggaetón, me había, eso, me estaba, sí, me había enamorado de la música, de, en ese tiempo, de Jay Cortez, de, de Mike Sauer, de El I of Carrión, cuando empezaba, yo escuchaba muchísimo, el, el cienero urbano, puertorriqueño, por así decirlo, y, el, 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 el gringo también, pues, escuchaba, Kanye West, escuchaba, Kendrick, escuchaba, sí, escuchaba Travis Scott, ¿no? Travis Scott, escuchaba mucho, ¿no? Neil Fombe, escuchaba muchísimo también, escuchaban, la, la, la ola, pues, la ola, a toda la que se venía, la ola del trap, la ola del reggaetón, la ola del trap en español, también, escuchaba mucho, eh, a Luqui también, si se, obviamente, pues, es latinoamericano, pero, pues, es argentino, ¿no? Escuchaba mucho de eso, y, y, pues, yo no escuchaba tanto los corridos tumbados, la verdad, eh, me gustaba mucho la producción, porque yo escuchaba recientemente al productor, que, que realmente, para mí suena muchísimo, muy tumbado, pues, se me hace que él fue el que le dio la vibra, que es Vanny Félix, yo ya lo escuchaba desde hace mucho, porque subía como grabaciones, covers de él, pues, y, subió un cover una vez, que intencionaba bien perra, en la serie de tiempos, ¿no? Y, y dice, no, quisiera ser el productor, ya me interés que era Vanny Félix, me enamoré de las guitarras, me, yo no, fue a que haría el camacho, me, obviamente, se inspiró, pues, obviamente, se inspiró, en esta generación, yo creo, pero, el que realmente me inspiró, fue Vanny Félix, yo creo, para el Vázquez, para todo eso, son cosas muy chingadas, pues, hay un dúo, con Karol G, ¿no? Sí, ¿no? Mire, miró unos videos, que traía en conciertitos, y, pues, qué perro, o sea, y ahí empezaste a agarrarle a voz, y, y, me acuerdo que escuché el himno, de los correos tomados, que él disfruto lo malo, ¿no? Ah, sí. La escuché, y dije, porque jamás se ha escuchado, que tocaron las guitarras, de esa manera, y dije, pues, ¿qué es esto, no? Dice, vamos a escucharlo, ¿no? Qué chulada. Y, escuché otras guitarras, que, que, así como, este estilo es único, ¿no? Que fue el de Junior, Junior es un propio productor, obviamente, obviamente, tiene, grandes músicos, es el, el Compa Panther, Eyle, Vestil, en ese entonces, ahorita, tiene más músicos, y tiene norteño, banda de todo, el viejo, falta que abra algo así, de salsa, yo creo, ¿no? Se viene, ¿no? Tiene que buen equipo, tiene muy buen equipo, los Sad Boys, ya empecé a indagar más, y así, y yo escuchaba mucho, el ex de Patronas, que fue como, el acercamiento, los corridos fumbados, wey. Pero ellos mezclaron el rollo, como, de Strap, no, wey, no, estaba ya fumbado, pero creo que igual, no, todavía, también, desde los mismos principios, muy bien, lo hizo muy bien, me gustaban mucho las guitarras, me gustaban mucho como, porque, eran corridos juveniles, wey, eran corridos como que tú te podías identificar, porque, por ejemplo, pues, uno de morrillo, yo no jugo, yo no me drogo de nada, no juzgo tampoco, pero, pues, obviamente, hay mucha cultura que, la cultura 420, pues, que sin bar marihuana, se identifican, pues, no necesariamente tienen que, por ejemplo, ser mafiosos, pues, para sentirse identificados, es lo que Napanoamericano hizo, pues, de que, ah, me he visto pumpadito, me he visto así, me gusta vestirme bien, me gusta tomar perfumadito, me gusta, verme bien, me gusta, ahí, con los morritos, pues, y, y, ah, esto es algo diferente, esto no es lo que cantan, ni siempre, los corridos, porque los corridos, eran muy bélicos, incluso, creo que eran más bélicos, que los bélicos, cuando salió este rollo, del movimiento alterado, no, que, eran corridos bien pesados, men, si, o sea, corridos bien pesados, que a la madre, si, tienes toda la rosada, o sea, que a la madre, si, no, esos eran muy bélicos, yo, claro, que fue una de mis inspiraciones, también, estaban muy fuertes, sus corridos, pero, muy perro, creo que fue una de mis más grandes inspiraciones, de Europa, y Gerardo Ortiz, chulados, amo a Gerardo Ortiz, yo también le respeto muchísimo, entonces, pues, yo fui como que, dije algo que, promete, pero, uno como joven, pues, no está como, no quiere escuchar eso, como, como la gente grande, que se le respeta, obviamente, tiene una cultura, un poco más de respeto, un poco, más de amor, un poco más donde, las escándalas, tenían mucho, mucha diplomacia, pues, mucha poesía, pues, y, se le respeta, su decisión, hay personas que, también, apoyan los gordos tumbados, y, ya, de edad avanzada, pues, pero, pues, así fue como, me empezaron a gustar las guitarras, esto suena diferente, esto no suena igual, de que están haciendo, me meten la guitarra eléctrica, los corridos, todo, ok, ok, ahí es cuando, yo dije, entonces, ellos hacen lo que quieran, con los corridos, ellos no están haciendo, lo que los otros hacen, ellos hacen lo que quieren, con los corridos, y, entonces, yo dije, ah, pues, yo también puedo, yo también puedo, y, dije, ok, empecé, esto ya como, eran tonos menores, pues, así que, escuchar a oscuro, pues, ajá, y, entonces, pues, empecé a tocar tonos menores, así, y, empecé, empecé a, a, a tocar los tonos menores, y, estudiar como, los, los corridos tombados, y, directo, básicamente, es como hacer trap, entonces, empecé a, 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 que, con la que, m, compita Steve, e, alegrado muy feo, eso, no quiero que nadie salga, la fats, velgó mas o menos lo que, en esa época, no se usía tiktok todavía, o, no había como, tanto, o, tanto sermanices, como para viralizar las cosas, pero, ah, si estaba al perro, ido a sonar, si no, no, ahorita, ahorita, ya tenemos la plataforma de TikTOK, que, es una division, y, entonces, pues, Leila de Nocava Jr. La letra sí se hizo esa, ¿no? Hasta la fecha. Obviamente, creo que hay que pertenecer a los corridos tumbados. O sea, yo no creo que así el corrido tumbado simplemente sea en movimiento porque pues, por ejemplo, a veces muchas veces dicen, ah, no, que este hace corridos tumbados. Creo que los corridos tumbados son de Nathanael Cano. Él es el rey de los corridos tumbados y hicieron muchas cosas de ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no... Yo no me sentía como que... Obviamente, sí. Tenía la inspiración concreta de los corridos tumbados, pero como yo estaba solito, pues yo no sentía que hacía corridos tumbados. Ok. Porque creo que para hacer corridos tumbados tienes que pertenecer a la rica, pues, de Nathanael, güey. Y como yo, pues, no tenía encargamiento, simplemente decía, no, pues, es un corrido, ¿no? Porque... Por medio que yo dije, ay, ¿tú qué, o qué? ¿sabes? ¿Tú quién eres? O sea, que te sentías como inseguro, güey. Sí, claro. En esta parte, por... Y, y, pues, fue que... Te la cantó Junio. Ya después, yo no me dijo, no, pues, quiero seguir trabajando contigo y... Y, pero, fue el pasado del tiempo. No, no, no me siguió ni nada. Ya, no, no te... No se conocieron en la primera rola. No, no, me habló una vez cuando estaba en el estudio. Ey, ya lo estoy grabando, pues, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y ya? Ya, pues, todo. Ya después se viene el acercamiento, así, bien, bien. Entonces, pues, ya llegó enero de 2021, cuando él empieza a grabar el de South Boys for Life 2... Uno, perdón. Se viene el 2, se viene el 2. South Boys for Life 1 empezó a grabar y yo tenía una canción que es la de South Boys for Life que yo le había puesto Sad porque en ese entonces escuchaba mucho a Excentation, que el padre canceló. Sí, falleció, eh. Que también era una de mis inspiraciones para hacer música que estaba no existe, pues. Ajá. Nelancólica. Y entonces, pues, le puse Sad porque él tiene una canción que se llama Sad. Ok. Y entonces Junior ya la complementó y le puso Sad Boys for Life. Y ahí eso como que congeniamos porque él quería hacer ese movimiento y yo también me la pasaba siguiendo ese tipo de canciones, pues. Y me sentí importante porque Junior me dijo te voy a estar necesitando. Dije, ah, pues, entonces ya le voy a echar ganas. Ahora sí me lo voy a tomar en serio. Sí, pues. Después de tener tres rodas, ¿no? Con los del de la O, con Junior. Y decía, qué chulo. Sí. Sí, porque, pues, hay muchas inseguridades, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, dije, no, pues, ya me lo voy a tomar en serio. Así. Le empecé a dar más condiciones a Junior. Empecé a trabajar más con él. Y sí, en ese álbum salieron cuatro cuerdas, bueno. La de mi cuerno, una que se llama Corazón Negro. Ah, y por dentro, con el madre. Ahí sí. Entonces llegó mi hermano también, Oscar Maidón. Que en Italia, chaval. Es arriba mexicano. La neta que sí, pura baja, que arriba, la neta. Que chulo. Y le mando un abrazo machín. Perro. Y entonces empezamos a hablar por videollamada, porque Oscar escuchó por dentro con el madre. Sí. Y dijo, ah, sonar bien perra. Y entonces empezamos a, hey, es que eres perro, como decía. Y entonces empezamos a hablar por videollamada, porque él estaba en Perris, en Estados Unidos. Ok. Y pues ya estaba en mi casa. Y pues entonces era época de pandemia y todo el rollo. Y entonces me dijo, oye, va a haber una gira. Me dijo, ¿te quieres hablar conmigo de compositor y de músico? Porque no tengo equipo, me dijo. Y le dije, sí. Ahí Oscar, pues, no era Oscar. Obviamente, sí era, tenía mucho talento, prometía demasiado. ¿Andaba con Rancho? Sí, estaba en Rancho. Ah, en Rancho. Y de hecho, cuando hablábamos, hablábamos en el Rancho. Ah, ¿qué le dicen ahí? Sí, 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 donde vivía todos los. El famoso Rancho. Y entonces hablábamos por videollamada y todo el rollo. Y cuando me dijo eso, le dije, sí, cuando tú quieras yo me voy. Y ya me fui entonces a Mexicali, empezamos a ensayar todo. Y entonces se hizo un contrato para una gira que fue el Tumbados Tour. Y pues Oscar, nadie nos conocía. La verdad, nadie nos conocía así de que, pues, había sacado una que otra canción con Nata. No, creo que había sacado una. Y pues era lo único que podía mostrar junto con Forte Exuberante, ¿no? Tenía solamente dos canciones. ¿Qué eran las que andaban? Ah, tres. No. Aparte de eso, sí estaban muy perras las canciones. Pero solamente tenía tres canciones. Oh, no traía repertorio, pues. ¿Hada qué? Y tenía, ajá, nos lamentamos esa gira con covers. ¡Hada, es! Con covers de Valentino de Sal de 20 y ya. Con varios covers nos lamentamos. Yo le di una canción a Oscar que se llama Fita de Fresa, que fue la que se grabó con Pablo González. Que fue la que más alcance tuvo después de No Car... Y dije, ¡ah, qué perro! Y me sigo trabajando más chico con Oscar y todo el rollo. Es mi carnal más chico. Y entonces, pues, ya Oscar empezó a llamarme a la atención y todo el rollo. Que eso fue a finales del 2021. Cuando sacó, como en diciembre, sacó la gente de Fresa. Y ya yo me regresé para acá. Porque pasé por un proceso de ansiedad. Aún lo llevo, ¿no? Un proceso de trastorno de ansiedad porque no dormía. Me la aportaba en exceso de la gira. No comía bien. Malos hábitos, la verdad. Ay, está bien, canico, men. Ese tema de la ansiedad. Yo también, pues, pasé por su momento, ah, pero... Para toda la gente que lo vive, men. No, aquí estoy. Para cuando gusten, mandame un mensaje de tiempo. Sí, la neta que sí. Requiere mucha ayuda, men. O sea, yo en mi tiempo fue un año en el que... Pues, te entiendo, porque es difícil, men. Y que se te acaba, men. La neta, men. Y se siente yo en Ferland abrugado. Que se le va a mis brazos. Que no puede dormir. Están pensando y pensando. Sí, en todos los pasos de ese proceso que, pues, aún estás... Ya te estás tratando. Sí, sí, hasta ahorita. De hecho, ya, ¿verdad? Lo que pasa, no me trató muy bien. La verdad, soy muy socarrón. Digo, no, pues, hoy no me voy a tomar pastilla. Hoy sí, ya, ya. Y obviamente, pues, no funciona así. Pero creo que este año... Ya ha habido mejor. Sí, 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 claro, claro, claro. Todo siempre, cada día es una mejora. Gracias a Dios. Pero... Y gracias a Gil, que está aquí detrás de Cámara, ¿no? Claro, claro, la neta. Él siempre me ayudó. Igual a Buenosano. A Chano. Como lo quiero, Chano, también. Sabiudito, Chano. From his canales de aquí. Qué chidón. Qué chidón, porque Danécto sí se ocupa de 10 gays. Cuando uno pasa eso, te requieren más chines. Y en mi familia también, primeramente, ¿no? Es todo. Entonces, llegas de la gira de Mexicali y se acaba de estar encerrado por la ansiedad. ¿Y qué hacía la ansiedad? Pues, me fui a estribuir. Me fui a estribuir, no quería salir, no quería nada. Me acuerdo que después de ese trastorno que tuve de la ansiedad, Tengo, aún, allá, no, 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 no. Ahí aprende a leer con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, me fui a Mexicali a grabar kilos de H, de eso también fue el hit. Me fui a Mexicali a grabar esos videíto. Va puliendo de cada madre, perra, la neta. También eso, 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 kilos de H y fita de presa, creo que ayudaron a Óscar a cerrar tu impuesto mal, ¿no? Claro, esto es bueno, hombre. Entonces, ya se llega el dos mil veintidós, pues, empecé a estribuir en el Sustinidad y todo. Y yo con Óscar y por siempre me peleaba. Siempre me peleaba, porque somos como hermanos. Viviéndose en un cuerpito primero. Y peleábamos. Y ya después, pues, ya Óscar tuvo un poco más de alcance. Le empezó el mejor. Ya tenía una casa que, pues, ya me podía quedar más a gusto. Todos nos quedamos bien a gusto. Muchas gracias por haberse ido también en tu casa. Sí. Y, pues, me iba a chambear y todo con él, así. Y él me dijo, hey, ¿vas a tocar conmigo o no? Le dije, paja, no te tengo ansiedad y me da miedo los aviones. No creo, no creo poder seguir con esto. Y dijo, sobre, pero no dejes de estribuirme. Y dijo, échale, gane nomás a eso. Está bien, yo aquí te tengo como compositor mebrón que nos delivianan. Y le dije, ok, ¿tá qué es? Y, y, pues, yo empecé a seguir estribiendo, seguir estribiendo. Y en Mexicali una vez nos peleamos en una farmacia. Él ya le contó que también en un podcast nos peleamos en una farmacia. Porque yo andaba, a veces, por lo menos me lo hacía, unos se irritan. O sea, de que andas así, de que, de que no sirve. Así como, por ejemplo, estaba un muchacho y estaba bien lento. Le decía, ay, me haces esto, esto y esto y esto. ¿Qué me pediste? Y así varias veces y, y yo, grosero, la verdad. Una disculpa también a esa muchacha. Porque si no puedes, pero, oye, piso, no, no soy grosero. Y le dije, ¿tú también qué? Nos empezamos a pelear y cosas así, ¿no? Y yo le dije, no, para la neta, ya ni tu compositor quiero serle. Ah, o sea que sí estuvo. Sí, sí, nos peleamos fuerte. Y le dije, ya me voy a mi casa y todo el juego. Y en esa madrugada, yo agarré la guitarra de Joel. ¿Sabes? Y de Joel es el reglista actual de usted. Y actual y de siempre, creo. Y entonces, empezó a, empecé a tocar así con mis audífonos. Yo siempre grabo las maquetas. En mi teléfono empecé a tocar, ¿no? Y entonces, empecé con un reglientito acá, medio extraño. Y pues ahí nacieron los collares. Ah, su pido, chima, bebé. Así es como nacieron los collares. Después de una pelea. Y después de que le dije, ya no quiero volver a trabajar contigo. Y se la terminaste, ¿eh? Y cuando te dije, ¿sabes decir? Pues, guache, te voy a dar el último marrón y ya no te voy a dar ni nada más. Y me fui. Y pues fue eso en un ancho y todo. ¡Oh, guau! ¡Qué cuajadotos, carranjeta, eh! Oye, o sea, que esa pelea fue una bendición, ¿no? Sí, sí, la verdad. ¡Ah, los collares son los parimitos! Con el parimito, ¿ah, fue? Pues su segundo feed, ya después la grabó y todo el rollo. Y yo como en octubre, más o menos, del 2022, ya fue donde yo conocí a Miguel Armenta. Un saludo a mi carval, siempre me mencioné también. Rico, pa, el de mi pedazo. Sí, sí, claro. Y siempre me mencioné él, ya nos llevamos bien. Y por fortuna el kids también lo conocía. Y él mi vecino, Armenta. ¿Es de aquí de...? Sí, de Tijuana. Eh, pues a ver si luego Armenta ya va a andar en los grandes ligas, el viejo, pero... También a la otra lo voy a invitar, a ver si quiere. A ver si se jala aquí. No, y de volado, así como que congeniamos bien y sencillo a Armenta también. Y nos empezamos a llevar bien. De que, a ver, cuando escribimos algo. Me acuerdo que esa vez fui con Chano, no fue Gil esa vez. Pero Gil lo conoce desde chiquito porque iban en la misma primaria o secundaria. ¿Verdad? Están rodeados de puro talento, eh. Qué chica. Y entonces, pues empezamos a tener una guerra. Él dijo, ah, me acuerdo que empezamos con una guerra del compocicio. Y ya, él no había sacado ningún hito. Él nos salió en el alma y todavía no sacaba nada, pabú. Nos dábamos cajitos los dos, por así decirlo. Ah, pero pues tú ya habías tirado, ya tenías varias, ¿no? Sí, pero a Armenta le tocó muy rápido. En un año pegó Gil el viejo. Yo en dos años, gracias a Dios. Me tardó un año más que él, pero... Pero no es el que tenéis, soy yo. Y menos yo no pienso con Armenta para nadie, carnal más chile. Estamos en equipo. Y ya sabe que yo siempre voy a estar para él y... Y aquí estamos, pero... Entonces, un día me dijo, ¿qué hay de escribir? Y entonces hicimos una canción, que fue la de... Yo he tenido una canción, porque estaba pegándolo de Cien, Fred Pendiente. Ajá. Y luego estaba pegando maneras de foto a él y dije... Pues voy a hacer una canción, espero no meterme en problemas, porque yo soy cero de mafia, yo no... Yo no... Sí, pues tú eras más romanticón y la tonta de Oliva. Y dije, no la voy a hacer tan... Tan explícita, pues voy a hacerla armadita, pues. Y voy a hacer un porrido fresón, por así decirlo. Ajá. Sí, pues. Y empecé a sacar la de... Que fue la de Sheila Bidford. ¡Ya está! Ya que era esa, la neta. Y la escribí con armenta, ya después le dije, que pa, tengo esto, que lo veo yo. Y ya fue, me dijo, y esto es un bolón, me dijo. Hay que darle. Y primero se lo mandamos a los gemelos de Sinaloa, que en ese entonces... Andaban en... Ajá, estaban arrojando los bachitos. Y yo dije, ajá, que el peor será de lo grabar. Y pues, por cosas del destino, no se grabó con ellos. Y pues, la grabó Jesús, le gustó Jesús. Y dijo, ah, pues mi hija me la ganó la grabó. Fue un solo profiler, y invitó a Nato, que fue mi segunda canción que grabó. ¿El Nato? Sí, la primera que grabó fue Censis. Que eso la confusa con Alejo y Pierdo. Pero salió primero Censis. No, salió primero Censis, después Alejo y Chilapit. ¿Vos para la doctora Nato? Sí. Y pues, eso fueron mis tres primeros acercamientos, así. Y ya después, pues este... Este año, empecé a escribir ya cosas más... Más porque se me acercó, pues... Ya más artistas, pues... Nata, Junior H. Junior H, te amo, no te gracias por dos. Porque siempre me ha apoyado. Y en que... Qué chingón, la neta, güey. Me dio para abajo, pues. Te dio el apoyo, pues, te respaldó, como quien dice. Y, güey, pues, para sacar en un disco cuatro rolas tuyas. Hasta... No cualquiera. Y... Y, pues, este año... México Elba ocupó rolas Junior otra vez. Y dije, sí, pues, vamos a la orden. Y ya fue donde... Dije, pues, entonces, pues, yo no sé, eche la pizza. Voy a... Voy a escribir otra canción, lugar de nada. A... A eso. Y... Hay un corrido que me gusta mucho que se llama... El... El Ángel Azul. Lo cantan los chavalitos. Y entonces, pues, empecé a escribir una canción. Y, pues, metí esa referencia porque... Como los raperos, traperos, reggaetoneros... Yo quise meter una referencia a algo que me gustara, ¿no? Y, pues, puse... Y con el corredón del Ángel Azul, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y... Eso también. Sí. Y ya de ahí saqué la de la azul. ¡Oh, man! ¿Qué haces con posición mía? ¡Hala! Este, qué pedo, güey, güey, la neta, güey. Fue el problema... Bueno... El show... Guacha la sencillez, güey. La neta... Está bien perro platicar con el Dani porque... No sé, no... Pareciera que no hubiera hecho nada de tono. Que ha hecho, la neta... Puro cinche chingazo de un perro en el franco chingoso. Y esa fue la última que salió entonces con... Con Juno. Juno, la del Ángel Azul. Eh, salió eso... Y, pues, seguí escribiendo y dije... Ah, ok. Ya... Ya lo trabajaba como... Yo ya no me inspiro. No quiero ser falso. No quiero ser como... Ah, me llegó la inspiración. Yo ya lo veo como una cosa donde trabajo. Estrategia, marketing, muchas cosas de esas. Que, pues, son mis secretillos. Ahí fue los que me dicen que cómo escribo. Pues, ahí están, ¿no? Faltos más secretos. Que eso se lo voy a llevar a la tumba, yo creo. Pero... Pero... Cada quien tiene tu forma de escribir. Y es bonito cada quien tiene tu forma de escribir. Pues, ya nació el Azul. Yo me acuerdo que estaba con Gil comiendo en un sushi que es de la postal de una sucursal por ahí. Que estábamos comiendo. Y entonces, yo la veía que no reaccionaba. Estaba como 20 en tendencias. Y, pues, hecho, la pista estuvo en primera, pero uno en tendencia. Eh... Selfie estuvo en uno también de tendencia. Los collares llegó a uno en tendencia también. Y se... Y se viví. Y dije... Ah... Esta no funcionó. Gil le dije... No funcionó esta cuestión. Y... Y me dije... Algo le faltó. Algo le faltó. A lo mejor yo fui el que lo regó. Y ahí... Sobre pensando. No, no. Y de repente, pues... Hace como... Dos meses que está funcionando muy bien. Más. Sobre todo, tiene 230 millones de reproducciones. Ay, mí me va a bajar. Imagínate. Y, pues, así fue... Que Gil me dijo... Todavía no la he escuchado. Porque esa canción no se pegó en TikTok. Esa canción se pegó en TikTok después. Ya, después de que ya había salido. Ajá, porque esa canción no la filtraron, pues. Y entonces, pues... Pues ya salió la de la full. Después... Empecé a trabajar con Gabito Ballesteros. Un saludo a mi canal también es muy buena onda. Así nada. Empecé a trabajar con él. Sigo trabajando con él. Ganamos a la orden. Tienen... Moliciones muy buenas, no. No me puedo decir muchas cosas, pero... Pero viene a mí con Gabito. Muy buena con Gabito. Y... Pues le di la risurito a Gabito. Lo escribí junto con mi compita Phil. Philiboy. De la paz. Un saludo a Gabito. También le escribí junto con él. Esa la del surito fue la que salió con... Empecé a pluma y dos flugas. Nada más. Y, pues... También funcionó. Ahorita tiene como unos 70 millones en Spotify. Y algo en YouTube. También funcionó. Gracias a Dios. Y, pues... Recientemente la de... Era... Suéctense nomás. TQM fue esta rígida. ¿De cuánto tiene apenas que las... No, esta en el 7 funcionó muy bien. De hecho, la azul está en... 17 que global ahorita en Spotify. Y número... Número 3 en Spotify también. Y qué sientes, güey? La neta. ¿Qué sientes tú como Daniel? No, güey. Pues... Pues por eso fue la rígida. O sea, no me siento... No, pero no siento, güey. O sea, yo levantarte y ver tu nombre... Los compositores, pues... Te arman ahorita bien. Ven tus rolas, güey. Yo mire... Mire que está en el pub de los compositores, pues... Gracias. Gracias a... Pues a todos los que tú chan y fanzanas. Yo la meto en lo que era en Billboard porque yo jamás lo pensaba. ¿Pues está en Billboard, la neta? Bueno, yo ahí... Ahí compartí con Carol Diff, con Bad Bunny, con... Te perro, güey, ¿no era? Oh, no. Con Armenta, con Gabito, con... ¿Cómo decías? Chachito, así no viven, Chachito. A él... Gracias a él, aquí andó el chachito. ¿Las vienes de Tijuana? Sí. Bueno, desde Guasaba, pero... Creo que... ¿Aquí se creó? Sí, y... Con él escribí Celsius, de hecho. A la bestia, qué perro. Y él es el que siempre me decía, ya no hagas cosas tristes, ponte a hacer corridos, me decía, ¿no? Eh, o sea que... Canción tras canción que estoy sacando, han pegado, las últimas. Gracias a Dios. Paul, pues me estás diciendo que son los Coyares, este... TQM, eh... Selfies... O sea, Chilapsiza, güey. ¿El azul, güey? O sea, güey. Y vienen... Sí, claro. Ya, ya cerca a mí con otros artistas, con... TQM, eh... Con Becky G, con Karo G. Lo tra... Ay, güey. Y es que... Qué vida, esto estoy más emocionado yo que el Dati. No. Bachen, las manos las tengo todas sudadas, gente. No mames, qué perro, güey. La neta, güey. Qué chingón se siente, güey. Y está bien morro, la neta. 22 años, güey. 22 años. Y bachen, lo que el Daniel está haciendo. Todos podemos. Todos podemos, la neta. Claro. No más que mucha dedicación, como ya lo dijo. Este... Humilde, humilde, humildad, ante todo. Con los pies en la tierra, lo pueden hablar bien sencillo. Desde que pactamos esta entrevista, neta, no he podido dormir. Y para serles sinceros, a mí, pues, es una chingonería tenerlo aquí al lado de mí. Y se siente perro, pues, que... Tijuanaese. Dani, antes de que se mordí de mí. ¿Algún artista que tú siempre... Que tú me digas, hey, la neta, yo quiero que este vato... Cuando él me grabe, yo ya voy a poder estar en... Artista, no sé, lo que tú quieras. Así que tú digas, ¿sabes qué? Este vato, con que me graba una rola. Este... No importa que no sea el regional, no estamos hablando de que hay mucha gente del regional. A lo mejor tú, güey. Me gustan Los Ángeles Azul. Me gusta, no sé, güey. Cualquier género. También soy el lago, si Dios quiere. Tienes muchísimas, muchísimas... No, ya la tienes hecha. Muchos artistas, muchos artistas. Y acuérdate, pues, que... Has cumplido mucho sueño, ¿no? Sí, pues... Sí, gracias a Dios, pero, pues, no sé... No sabría con qué, perdón. Raúl, pues... A lo mejor no voy a tirar muy alto. Raúl puede suceder, eh... Yo creo que... ¿Qué es lo que me gusta? Justine. Y... Tais, Scott, Kendrick, Lamar, o... Bueno, tengo uno. Tengo uno. Y aquí sabe quién es. Bueno, Hondo. ¿Ese es lo que es? Todos los propositores favoritos de todos los géneros. ¿Qué es Morelli y Cortés con ellos? Quisiera... Y se va a hacer, para la neta. Se va a hacer, güey. Decrétalo. A Moen también. Lo que estás haciendo, güey. Y lo que viene, lo que nos estás diciendo. Se viene un chingo de cosas buenas, güey. Me da gusto, güey. La neta. Qué curada que... Que estés pasando por todo esto. Que usted diga, no. Así que es pesueño. Y se vienen muchísimas cosas. Y vayan, güey, acá, todos los exitos del mundo. Y... Perro, güey. Me inspiras a mí, güey. Me inspiras a la gente que está detrás de... A la pantalla, güey. Me inspiran a mí también, porque... Pues... Si no me dijeran... Si no me dieran... Porque se les gusta progación, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no hemos triunfado. Sin ellos, pues, prácticamente uno no hace nada, ¿no? Este... Se quedaron venidos. Y qué perro que a toda la gente... Pues, si les están gustando muchísimo, bueno, y lo estás haciendo y... No, les esperan muchísimo con... Y más con Armento. Se vienen mucho, mucho. No estoy hablando de... Uno, ni diez, ni veinte. Más de veinte. Oye, y por allá anduve viéndome... En tus redes sociales... Este... ¿Tienes pensado aventarte a la arcoisqueada? Pues... Ya, pues... Si Dios quiere, si... Y les gusta. ¿Y se dan la oportunidad? Sí, sí, sí. Me la llevo con calma. No, no, es... Ya sería... Exagerado. Ya sería... Bonita tú estás enfocado en la pluma, ¿no? En escribir, en sacar. Pero si se llega a dar, que la neta tienes el talento, güey. Tienes todo, güey. Para darlo. Que lo... Te lo vas a vencar, pues, no. No le sacas a eso. No, no, no. Si Dios quiere, fíjate. También estén que yo quiera. Pero, pues, sí. Yo creo que si todo sale bien, pues, ahí hay una que otra cosilla, nomás para hacer la emoción, ¿no? Chingada, mía. No, pues, la neta, muchas gracias. Muchísimas gracias por... Por... Por darnos tu tiempo. Yo sé que es valioso. Yo sé que trabajas muchísimo. Este... Y neta, se agradece muchísimo el tiempo que... Que nos estás ofreciendo, pues, porque... Ahorita lo que estás trabajando, pues, prácticamente eres robarte tiempo, ¿no? No, no, no. Ya está. Aquí estoy para lo que ocurre. Este... Cualquier también me... Sí, sí. Este, último mensaje, güey, para toda la raza, los inguinos, los muchachos, los jóvenes, que quieran, eh, hacer o que estén pensando hacer algo similar a lo tuyo, que estén queriendo entrar a este rollo, ¿qué consejo les puedes dar, Kine? Pues... Que primero... Fijen bien sus objetivos. Fijen bien sus... Cómo quieren ser. Como quién quieren ser. Ok. Porque muchas veces nos equivocamos como... En... Los tipos de personas que queremos ser basándonos en la comparación de otra persona. Yo, como por ejemplo, a mí no me gustaba mucho la composición. Eh, por ejemplo, yo miraba mucho al Chachito, así, de aquí, pues. Pero ya, ya en otros, en más grandes ligas yo miraba mucho a Edgar Barrera, que gracias a Dios ya se comunicó conmigo, ya. Ahí me ha invitado a trabajar, eso es un honor, muy grande. Que yo creo ser el mejor compositor de los dos mil diez pa' adelante. Sí. Eh, y que fijen bien en quién, como quién quieren ser, pero que siempre sean auténticos, únicos. Muy importante. Que sepan lo que quieren ser y positivos y objetivos. La vida, básicamente, es ir cumpliendo objetivos, fracasar. Que la gente te diga que no sirve, luego te va a decir que sí sirve. Así que mejor yo creo que la opinión propia es la que no va mal. La neta que sí, no, es chulada, la verdad, Nick. Este, algo que vaya a salir ya, de aquí, de rapidito. Me las tomo, yo me escucho y es que digas, tú sabes que... Pues se viene del álbum, con un niño, con varias participaciones de varios artistas buenos, grandes, de las grandes ligas, la verdad, ahora sí que sí. En el Sun Boys 4 Mail 2. Y ahí se vienen, ¿cuántos metiste? Aún no sé, creo que sí fueron muchas, la verdad sí fueron bastantes. Creo que más de cuatro, ahora sí, yo sí. ¡Tu madre! Ahí fui a trabajarlo con el almacenamiento, muchas gracias, Carmen, por darme allí y decirlo en San Carlos. Gracias, güey. Y pues se vienen muchísimas cosas de ahí. Pues ahí vamos a estar pendientes. Sí, ahí vamos a estar pendientes, Raza, váyanse con Danui cambia en Instagram. Este, ¿tiktok lo mueves, sí, o casi no? La verdad no, pero pues ahí próximamente tiene. Está bien a seguirlo porque ahí está, ahí está en alfanto de lo que está haciendo Danui y Raza. O sea, muchas gracias también por todo el apoyo que a mí personalmente y a mí nos están dando. Muchas gracias a Daniel por, 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 por darse el tiempo y por, por venir al primer programa y primer sede aquí de una botana con, con, con devorando Tijuana. Esperemos de aquí para allá se otro salto, ¿no? Ya al rato sean, este, otros artistas. Este, se nos da la oportunidad también, pues estamos iniciando en este rollo. Pero tenemos muchas ganas, principalmente cuando dice él, vamos a estar insistiendo hasta que, claro, hasta que se dé. Pues Danui, gracias por todo. No, muchas gracias, estoy muy bueno de todo. Y gracias, Arnito. Sí, porque venga.